Federico García López nos dijo que la poesía es la unión de palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, pero que al unirlas fueron capaces de formar algo así como un misterio. Y sin la menor duda, cada poeta es un misterio viviente, que busca sin descanso, crea y vive sus propios misterios y a través de su poesía realiza la magia de envolver a sus lectores en ellos. Cuando te vi, no lo supe decir, pero yo lo creí y te di mi corazón abierto. No lo sabía, pero sentí tu llegada. Vamos a compartir con ustedes cuando el micrófono funcione. Vamos a dar paso al primer número de nuestro programa, la participación del ensamble de piano y guitarra a cargo de la licenciada en Educación Musical y Coordinadora de Música de nuestra Academia Misantla, Alma Delfina López Sánchez. Bienvenida. Buenas tardes. Por ahí hubo una confusión. Vengo en representación de la licenciada Alma Delfina y venimos de la Academia de Música Shana. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy a Estela Cinta Poético por el aniversario de la Academia Nacional de Poesía en Misantla, que preside la escritora Raquel Jiménez Díaz. Gracias. Mi nombre es Andra Karen Cáceres González y como les comentaba, vengo en representación de la licenciada, la maestra Alma Delfina López Sánchez, quien les envía un saludo muy afectuoso. Dentro de su área de la Educación Musical, ella se ha concentrado en la cultura, la creatividad y la formación musical en la edad temprana. Y en esta tarde queremos presentar y encalanar este evento en el presente recintal a la niña Alina Monserrat Sosa Méndez, alumna de la Escuela de la Academia de Música Shana, que se encuentra aquí en Misantla. Esta academia está a cargo de la licenciada Alma Delfina López Sánchez en esta ciudad. Agradecemos la invitación a este evento y le cedo el micrófono a nuestra pequeña artista pianista, quien pido para ella un gran aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alina Monserrat Sosa Méndez y gracias por la invitación de la Academia Nacional de Poesía por la escritora Rangel Jiménez. Y gracias por el de mi tercera misantla con su presencia y estas agradables actividades. A continuación voy a interpretar los siguientes temas, que son nada más importa el Hijo de la Luz. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 En nombre de la Academia Charnat y de mi maestra Alma Delfina López, licenciada en Educación Música, les damos las gracias. Y a continuación voy a interpretar unos temas de rock basados en instrumental, que son Zombie y My Mortal. Le brindamos un caloroso aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!